Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Antonio García y hoy vuelvo con una de las secciones favoritas de muchos de vosotros que de tanto insistir habéis conseguido que vuelva a retomarla después de un tiempo y es la sección de fotocrítica, así que voy a revisar vuestras fotos y a ver qué me han mandado, a ver qué me parece. Muchas de las fotografías que me mandáis están inspiradas en algunos de mis vídeos o en algunos de mis cursos, recordad que en este canal siempre vais a tener material de aprendizaje pero que toda la chicha está condensada en mis cursos de doméstica vais a encontrar ahí una formación mucho más completa, integral, definida, mucho más trabajada por muy poquito precio y además estáis apoyando este proyecto que es mi canal así que no os lo perdáis porfa, ahí abajo tenéis los enlaces a mi curso de iluminación con flash de mano y a mi curso de iluminación en estudio en doméstica, siempre vais a poder verlos da igual cuando los compréis no caducan y podéis revisitarlos y volver a verlo las veces que necesitéis así que bueno, espero que os sean muy útiles porque es una de las cosas que he hecho con más cariño y siempre pensando en poder transmitir ese aprendizaje. vamos a ver lo que me habéis mandado, antes de nada sabéis que tanto en la sección de fotocrítica donde me mandáis una fotografía por email y yo la reviso y hago una selección y veo cuáles son las más interesantes para comentar aparte de eso también tenemos un hashtag que es Garci Inspira en Instagram y en Instagram me quiero ir porque tenemos aquí el hashtag Garci Inspira voy a hacer una pequeña revisión muy rápida para ver qué es lo que tenemos por aquí veo que hay bastantes publicaciones destacadas, esto es súper interesante y veo aquí... bueno, yo sé que tenéis aquí una fijación con los retratos en blanco y negro esta de hecho me la han mandado por mail y me ha gustado mucho me ha gustado mucho, pero era una foto que funcionaba bastante bien era muy correcta y tampoco tenía nada interesante que comentar dejando aparte el hecho de que la luz está muy conseguida de hecho aquí veo Trujol y estoy casi seguro de que se llamaba Joan entonces bueno, pues Joan, enhorabuena no voy a comentar la foto porque la veo muy correcta y veo que todo funciona entonces no me daba chicha pero aquí en Instagram tienes mi like y mi agradecimiento por supuesto hay muchas fotitos por aquí bastante interesantes le he podido dar una batida un poco rápida cositas aquí con el maquillaje están muy bien mucho retrato, al final sabéis lo que me gusta y bueno, que al final si inspiro yo hago retratos entonces al final es lo que puedo ofreceros esta foto, bueno, es que Delaya es una de mis modelos favoritas y es una maravilla entonces esta foto me llama la atención casi instantáneamente y luego pues aquí jueguecitos con colores estos jueguecitos de cristales mezclados y tal no son muy Garcinspira porque no son cosas que yo suelo hacer pero me gustan bastante son bastante chulas y bastante interesantes esto ya sí que me cuadra más esto ya sí que me cuadra más este retrato aquí me gusta bastante tonterías con colores esto vamos, maravilloso, maravilloso, maravilloso un pelín ahí el juego de color tenemos que trabajarlo un poco más pero no está mal no está mal, no está mal y el pelo así revuelto aquí me funciona como os digo yo de vez en cuando voy revisando este hashtag en Instagram de vez en cuando voy viendo cuáles son las fotos que más me gustan y voy marcándolas y voy dándole likes como sabía que iba a grabar me había esperado para verlo y poder revisarlo oh, qué bien oye, estos vestidos estos vestidos me gustan un montón ea, otro otra que me gusta por aquí esto tampoco es muy Garcinspira, eh, Cordero Cordero tiene sus cosas siempre se escapa por aquí algo suyo y tiene un estilo muy chulo que no tiene nada que ver conmigo pero tiene un estilo muy chulo muy chulo, muy chulo y bueno, pues aquí los juegos de color juegos de perspectivas un homenaje aquí bastante velado a Helmut Newton bastante pero bueno y, eh, qué más, qué más, qué más y mis retratos en blanco y negro con el fondo blanco que me encanta Johnny además es uno de los asiduos del canal o sea que ya nos vamos ya nos vamos conociendo esta pequeñita comunidad bueno, ya no tan pequeña pero esta comunidad que estamos, que estamos montando y esta foto ya la había visto en su, en su día y ya la, ya la marqué así que bueno oye, maravilloso seguid aportando fotos con el hashtag Garcinspira en Instagram y yo las iré viendo de vez en cuando además es que me hace mucha ilusión que, que las, que las etiquetéis vámonos ya a la parte de el mail aquí tengo todas las fotos que me habéis mandado de momento, eh como esto fue un volvemos a hacer fotocrítica habéis mandado poquitas habéis mandado 43 fotos a mí me parece perfecto porque he podido hacer una selección de 15 fotografías bastante maja bastante buena y y voy a poder comentar bastantes cositas de estas de estas fotos pero bueno el caso es que las tengo ya aquí seleccionadas así que voy a ver si puedo marcar aquí las fotos destacadas y voy a ir desde la más antigua hacia atrás para ver qué es lo que tenemos empezamos con esta fotografía de Edu que me dice eh mi monitor es un poquito no es 4K pero bueno a lo mejor lo veis un poco pequeño sin embargo ahora voy a ampliar la la foto hola Garci te sigo desde hace tiempo y me has ayudado muchísimo así que antes de nada muchas gracias gracias a vosotros gracias a vosotros la foto que te envío realmente no está inspirada en ti lo siento está inspirada en un as que vi de Peter Coulson bueno yo también hago eso o sea que no seré yo el que me el que me moleste porque cojas a Peter antes que a mí por supuestísimo Peter Coulson que estás en los cielos bueno no que está en Australia como verás ni me acerco pero me haría ilusión que me comentaras que te parece está hecha con un octa de 120 nada que decir respecto a esta foto eh la luz está bien conseguida el octa de 120 está bastante bien colocado yo esto lo llamo un Coulson bastante bien logrado y sobre todo una de las cosas que voy a ampliar porque parece que se pierde un poquito calidad y no es así una de las cosas que me gustan aquí es que te has salido un poquito de la estética de Coulson en el sentido de que en las fotos de Peter Coulson las modelos siempre están mirando a cámara es muy raro encontrarte una foto de Coulson con la modelo en esta pose concreta y aquí funciona bastante bien el pelo da un juego bastante chulo no solo para tapar el pecho sino también para añadir esa textura y bueno quizás lo que haría que se pareciera más a una foto de Coulson o que tuviéramos ese rollo porque Coulson al final le da ese rollo a las fotos por una intención concreta sería trabajar un poquito más la piel no desenfocarla no suavizarla sino darle un poquito más de brillo trabajar un poco a nivel de chambar o a nivel de trabajar niveles y curvas y con eso conseguiríamos una piel un poquito más brillante un poco más plateada esa es la clave de la fotografía de Coulson o al menos así es como yo la entiendo con lo cual esto sería un poco el remate que nos faltaría terminar de encajar el contraste en esta foto pero vamos Edu nada que decir es una foto maravillosa me ha encantado y bueno pues primera mención muchas gracias por mandarla vamos a seguir por aquí porque tenemos una foto de a ver voy a mirar el abuelo Racing bueno Sergio 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 García vale esta foto es la que te envío para ver si me puedes decir que te parece estoy empezando la fotografía de personas llevo años haciendo fotos en pruebas deportivas del motor y tengo a Bea mi mujer de modelo muchas gracias por compartir gracias a ti ya lo sabéis siempre esta foto se nota que aunque estés empezando la fotografía de personas llevas tiempo haciendo fotos porque esta foto tiene un color muy chulo muy interesante tenemos una dominante un poco fría pero que afecta un poquito a la piel y no me termina de entrar esa piel un poco tan tan gélida un poquito demasiado fría pero creo que para el resto funciona perfectamente con lo cual se perdona porque encaja tenemos un tono de colores que encaja muy bien los tonos naranjas con los mostazas con un poquito los fríos ese ajuste de curvas que has hecho es una foto con un color muy instagramero pero eso yo no creo que sea negativo yo creo que de hecho aquí funciona bastante bien y al final es una foto donde nos muestras no solo a la persona sino también el ambiente y eso al final también es muy de instagram contar donde estamos y con quien lo compartimos y al final demonios esta foto funciona así que me ha gustado mucho sobre todo también al final yo creo también el formato cuadrado el 1-1 hace que la foto sea muy instagramera pero compositivamente está muy bien porque tenemos aquí un triángulo aquí nos está formando un triángulo que nos hace esa composición como que nos coge un poquito de sentido entonces la verdad es que me gusta mucho y Sergio enhorabuena por esta fotografía porque me gusta muchísimo aquí venimos con una cosa ya que tiene bastante chicha y aquí sé que vais a poder aprender alguna cosa interesante bueno Buendia Garci me te envió una de mis fotos para participar en la fotocrítica esta la tomé bueno Andrés Andrés Morales esta la tomé en un estudio pequeño utilizando un flash de estudio Newer 300 vatios y un difusor octogonal de 60 centímetros los datos de disparo bueno me da igual porque al final lo que importa es la luz 18.55 no pasa nada la inspiración la obtuve en tu curso de doméstica pues genial el de la luz como elemento creativo el curso de estudio traté de recrear el proyecto de ese curso genial perfecto bueno aprovecho también para decirte que tu trabajo es una de mis principales inspiraciones me encanta lo que haces muchísimas gracias me tocáis mira me tocáis aquí la patatita y vamos a ver esta foto porque dentro de que si que tenemos algo interesante no la puedo mover para acá bueno voy a ver si me puedo me voy a me voy a cerrar yo aquí un pelín eso es eso es dentro de que la foto es muy interesante la pose está muy bien conseguida tenemos dos problemas bastante gordos dos problemas bastante graves uno la concentración de luz que tengamos aquí una luz tan fuerte y aquí tan poca luz a mí no me termina de encajar me gustaría que el fondo estuviera más uniforme quizás un poquito de degradado siempre va bien pero el fondo tiene que ser un poco más uniforme luego también tenemos aquí un problema y ya sí que me voy a expandir voy a volver aquí un poco voy a volver a colocarme aquí un poquito más un poquito más grande tenemos aquí un problema aunque la foto no está toda la calidad posible ya que me las mandáis comprimidas y eso es normal y entendible veo que aquí la foto tiene los pies movidos los pies movidos y si me vengo para acá aquí también están un poco movidas las manos esto de aquí sí que puede ser por la calidad pero los pies aquí están movidos y el flash suele congelar con lo cual no deberíamos tener este problema ¿por qué tenemos este problema? bien el problema de la luz concentrada lo tenemos porque has utilizado una ventana octogonal quizás demasiado pequeña para este tipo de fotos si quieres una luz que sea muy uniforme más envolvente por así decirlo necesitamos una ventana más grande por lo menos de 120 centímetros si no siempre puedes hacer como hice en uno de mis últimos vídeos rebotar la luz al techo y conseguir una luz que sea más homogénea y luego también el tema de estos pies aquí congelados esto es más complicado porque depende del tipo de flash que utilices los flashes Newer no porque sean una marca china sino porque son realmente de 300 vatios son bastante poco potentes con estos flashes además seguramente serán de gama baja porque Newer vende flashes baratos el problema que tienen es que no congelan suficiente necesitamos unos flashes que nos den una velocidad de destello más rápida y que también tengan más potencia ahí yo como embajador de Jinbei os voy a decir que necesitamos flashes por ejemplo Jinbei tiene tres gamas necesitaríamos los flashes de la gama más alta con los de la gama media o las de la gama baja y estos Newer yo creo que están entre medias de la gama media de la gama baja de Jinbei vamos a decirlo con esos flashes tenemos el problema de que la duración de destello sigue siendo muy larga y no congelamos movimientos rápidos con un flash de gama más alta en este caso el Jinbei MSN3 congelaría sin problemas esta fotografía o ya llenarnos a soluciones más caras profoto etc pero con los Jinbei de gama alta los MSN3 tendríamos esto completamente solucionado y ahí es donde ya las gamas y el gastarnos un poquito más de dinero en los flashes nos marcan la diferencia sobre todo en fotos como esta pero la pose funciona y la verdad es que me ha gustado bastante así que Andrés enhorabuena y bueno pues ya sabes que esto con mejorarlo va a ser complicado pero el tamaño de la ventana te puede dar bastante 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 solución a eso así que ánimo con ello vamos a seguir mirando por aquí otro Coulson sabéis que me gustan mucho estas mierdas así que me las mandáis para que las saque no pasa nada te cuento bueno Sebastián Jorge Guzmán me cuenta que hace un año pudo armarse su estudio en casa de a poco pero ya está como a mí me gusta te mando una foto que hice con una amiga mía de hace unos días usé un Godox SK400 Zenital con un octa de 120 con gris fíjate que aquí ya empezamos a usar bueno el flash el SK sigue siendo gama baja no es la más baja pero bueno sin embargo aquí no hay movimiento no hay problema con un octa de 120 con rejilla con nido de abeja con gris ahí conseguimos una luz muy chula el 120 es una medida de octa bastante buena y el gris le da un toque muy interesante porque le da un contraste y un punch bastante bastante interesante nunca había usado el octa pero en tus vídeos me inspiró mucho a usarlo y la verdad me gusta mucho pues yo lo único que tengo que hacer es enseñaros la foto para que la gocéis porque es una foto muy chula y muy bien conseguida el taburete negro tiene su tiene su historia el plano un poquito desde arriba yo lo hubiera preferido un poquito desde abajo le hubiera favorecido más la longitud de piernas y luego también una cosa que ya por ser un poco ser un poco crítico ya que estamos en fotocrítica yo hubiera trabajado un poco el blanco y negro sobre todo en la en la camisa porque esta camisa tiene pinta de tener un color que podríamos haber aclarado o oscurecido y en este gris medio me da la sensación de que queda como desaturado no me termina de convencer de nuevo al final muchas veces esto son subjetividades y opiniones personales mi opinión esa camisa podría haber sido más clara o más oscura y yo creo que le hubiéramos dado otro empaque a la foto el contraste sobre el pelo me gusta la pose me gusta el punto de vista yo lo hubiera hecho un poquito más desde desde abajo para trabajar un poco más las piernas pero la verdad es que incluso el pelo revuelto creo que en esta foto me funciona bastante bien así que que te voy a decir Sebastián este tipo de fotos también es cierto que al tener un referente en fotografía de modelos glamour blanco y negro piel plateada todo esto que es Peter Coulson lleva mucho a que estemos haya muchos seguidores entre los cuales me incluyo haya bastantes vamos a decir imitadores también entre los cuales me incluyo y el nivel de exigencia también suba bastante porque es un tipo de fotos que se ve mucho entonces hay que ponerse hay que ponerse exigentes con estas cosas vamos con Joaquín que nos manda otro retrato en blanco y negro Joaquín López Ferrera me lo pone todo en el asunto así que lo leo vi tu vídeo de la técnica separación de frecuencias en la piel y quise aprenderlo mi hermano se prestó y monté en casa un flash con un softbox empecé a disparar la sesión para después en la edición aplicar la técnica y esta es mi primera foto con edición en la piel creo que está más o menos bien aunque hay mucho que mejorar y con el esquema de luz más de lo mismo contigo se aprende un saludo muchas gracias y bueno pues aquí Joaquín la verdad es que creo que ha hecho un trabajo bastante 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 decente voy a ampliar porque me manda la foto con un poquito de calidad y vais a poder ver aquí perfectamente el trabajo que ha hecho con la separación de frecuencias yo creo que lo has dejado bastante limpio quizás te has pasado un pelín pero este tipo de fotos y esta aplicación de técnica lleva mucho a este este acabado entonces es un acabado un poquito irreal pero que al final es el es el es el objetivo es el buscado con lo cual en ese sentido no lo veo no lo veo mal no has quitado las ojeras aunque las has disimulado le has dado un poquito más de presencia al ojo cuidado cuidado con cuidar mucho el rostro y no cuidar el resto aquí el cuello lo podías haber limpiado un poco más y aquí hay un par de marquitas que no sé si son suyas pero yo las hubiera quitado porque me distraen bastante y luego aquí las manos pues en principio no sé si has hecho algo creo que sí creo que sí has trabajado las manos pero si has trabajado la cara tanto y está tan bien cuidada y con y con tanto trabajo que le has echado es una pena que se haya perdido por culpa de esto un trabajo que podría haber quedado bastante bastante limpio y muy perfecto en fin que te voy a decir la la exigencia es lo que tiene cuando lo haces bien hay que subir el nivel y pedirse todavía un poquito más pero bueno el viñeteado suele ser bastante bastante antiguo bastante anticuado está un poco pasado de moda en mi opinión aunque ahora hay gente que lo que lo sigue haciendo no creo a mí no me molesta no me molesta en esta foto demasiado así que bueno pues como es un retrato blanco y negro en estudio yo creo que ayuda mucho a encajar pero en cualquier caso no es no es algo que yo te diría como punto negativo esto para mí si es un punto negativo el haber descuidado esta zona o no o haber pensado que esto no distraería no molestaría yo lo hubiera quitado yo lo hubiera quitado ¿vale? pero bueno Joaquín que muy bien muy bien hecho muy buen trabajo me han mandado fotos muy chulas la verdad es que ha sido ha sido muy interesante verlas y bueno pues espero que a partir de ahora me sigáis mandando más luego os repito un poco las condiciones Jairo Mauricio Sánchez López me manda bueno hola Garci saludos desde Colombia mi nombre es Jairo Sánchez soy de Puerto Wilches Santander te cuento esta foto es de una sesión que hice para un amigo debido a su inclinación sexual él tenía algunas inseguridades sobre si hacerlas o no pensando en el que dirán en sus padres jefes amigos y demás al final se decidió y para mí fue algo impresionante esta sesión me enseñó muchísimo el significado de lo que es el amor propio y creo que en especial esta foto refleja este sentimiento aceptarse a sí mismo y amarse sin importar lo que piense el resto del mundo la pose fue pensada para darle sensación o reflejar un abrazo a sí mismo un abrazo enorme y muchas gracias por compartir tu sabiduría y experiencia en fin muchas gracias a ti por mandarme esta foto y sobre todo por haberla hecho creo que este tipo de fotos son muy necesarios y eso lo voy a enseñar para que veáis porque a mí la verdad es que me dejó un poco bastante impactado me encanta el contraste que tenemos aquí sobre todo del torso que no tiene prácticamente nada de bello con las piernas que están llenas de pelos y suponen un poco ese contraste y ese choque dejando también aparte bueno la corona de flores en mi caso o según mi gusto creo que aporta poco creo que no es necesaria si queremos dar ese rollo esta luz que tienes aquí de contra como rosa o sí rosa o morada violeta yo la veo rosa funciona muy bien funciona muy bien y la corona de flores si el modelo quería utilizarla genial yo no lo hubiera no lo hubiera añadido pero bueno al final es lo de menos me encanta el ambiente claro y el ambiente blanco que tenemos en la foto y la postura y el gesto de hecho creo que está como se está parece que se está abrazando las piernas y parece que está abrazando también en cierto modo ese lado más masculino que también tiene dentro de que tu modelo pues juega un poco con esa androginia de una parte más femenina y una parte más masculina y la verdad es que creo que este tipo de fotos me voy a poner serio creo que este tipo de fotos son importantes y hay que hacerlas muchas veces y últimamente nos estamos encontrando mucho con bastantes quejas en 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 foros en twitter en redes sociales sobre todo cuando hay películas que visibilizan la homosexualidad cuando hay películas que visibilizan que visibilizan la transexualidad o el feminismo parece que si tú quieres visibilizar una relación gay estás haciendo apología de que todos deberíamos ser gays parece que si estás empoderando un colectivo como el de la mujer parece que estamos cumpliendo una agenda feminista y estamos odiando a los hombres yo creo que no estamos haciendo no estamos metiéndole a la gente por los ojos el feminismo ni estamos metiéndole a la gente por los ojos la homosexualidad o la transexualidad o el lesbianismo nada de esto yo creo que esta gente este tipo de estas personas he dicho esta gente y suena un poco mal estas personas existen las mujeres existen las mujeres que quieren vivir su propia vida con sus condiciones y con sus reglas existen igual que existen los hombres que quieren vivir bajo sus propias condiciones y bajo sus propias reglas a nosotros nadie nos juzga por eso a ellas se las juzga constantemente a los gays se les pena se les castiga en muchos países todavía con como si fuera un delito y no es una cuestión de me da igual lo que hagan no es vale que no sea delito pero que no lo que no lo que no lo vayan haciendo por ahí por la calle yo creo que no hay ningún problema a mi nadie me ha dicho nada nunca por besarme con mi novia en la calle y creo que esa ese privilegio que yo tengo deberíamos tenerlo todos y nadie debería jamás censurar a una persona por ser como es y él es como es y él es feliz o no por y si no es feliz es por culpa de la sociedad que no se lo permite creo que este tipo de este tipo de fotografías son muy necesarias porque nos ayudan a ser mejores personas y nos ayudan a entender la humanidad que hay detrás de colectivos a los que nosotros censuramos porque no son como nosotros y los podemos considerar anormales los únicos anormales son los que piensan que esto no es normal esto es una persona aceptándose a sí misma en un contexto además en el que no te dejan aceptarte a ti mismo entonces joder hay que hay que poner hay que romper una lanza y hay que seguir visibilizando a a a estos colectivos coño porque están ahí y y son maravillosos hay que además que hay más bonito que el amor coño que hay más bonito que el amor bueno perdón ya me ya me voy Jairo una foto magnífica con un mensaje muy necesario y y me ha encantado de verdad me ha gustado muchísimo Juan David Juan David cordial saludo colega soy fotógrafo de la ciudad de Cali Valle del Cauca fiel admirador a tu trabajo y me manda una foto muy chula con una estética muy de moda con un acabado muy impactante y donde por la foto que has hecho y por el acabado y por todo y por todo el impacto que tiene tenemos que ser más exigentes y vamos a pedir muchas más cosas la foto es magnífica la idea del del plástico de regalo haciendo como que está envolviendo una muñeca me parece fantástico me parece un acierto supremo problema hay que hacerlo muchísimo más limpio la fotografía de moda implica ser mucho más exigente y todo tiene que estar perfecto todo tiene que estar perfecto y el retoque es muy 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 importante por tanto cosas como la que te has dejado aquí en esta plataforma hay que limpiarlas hay que limpiarlas esto de aquí esto es una mancha negra que es un reflejo de la parte de atrás pero estorba porque la mancha negra está aquí y esto de aquí no debería estar si lo quitas va a ganar limpieza todo lo que te voy a decir prácticamente el retoque es decir que puedes hacerlo y a lo mejor consigues que la foto gane más o no esto es una opinión mía pero sobre todo también aquí también el pelo yo lo cuidaría un poco para que fuera más más perfecto todavía un poquito aquí de luz al ojo puedes jugar a hacerlo más irreal porque al final estás haciendo una muñeca y el resto funciona muy bien el resto funciona tan bien que esos pequeños detalles se notan y marcan la diferencia entre una foto que buena idea y una foto de hostias que foto más chula así que yo te recomendaría que trabajaras un poquillo en limpiar esas cosas que veas que estorban por mi parte yo sé que al final quieres representar una muñeca pero yo hubiera buscado una pose más dinámica a mí las poses tan tan forzadamente estáticas no me terminan de convencer pero esto es una también opinión personal así que no me voy a meter en eso y bueno oye al final la foto la foto es muy chula es muy chula y por eso también creo que se merece que le termines de dar ese último ese último remate para para dejarlo mucho más limpio mucho más limpio pero muy chula me ha encantado me ha encantado muchas gracias seguimos con fotos de retrato pero de moda juegos de color y juegos de retoque togas león de oro bueno togas león de oro es la la empresa en la que él trabaja perdón David García David García escribe desde Colombia me dice siempre ha sido funda de inspiración para seguir adelante en este bello pero difícil medio muchísimas gracias para esta foto utilicé las bases que diste alguna vez acerca del trabajo en clave baja ¿qué opinas? opino que te ha sido un pelín de retoque voy a ampliar no mucho porque tampoco me manda la foto en una calidad muy fuerte pero veo que la foto de retoque está un poco pasada hemos limpiado demasiado la textura de la piel y no me termina de agradar esa sensación la piel brilla mucho los colores brillan eso funciona muy bien me hubiera gustado que en vez de repasar tanto la piel y quitarle casi toda la textura te hubieras centrado un poco en rematar y darle un poquito más de brillo o de contraste a estos detalles de tejido de la chaqueta creo que eso hubiera contrastado muy bien con la pedrería que tenemos aquí con los ojos y con los colores y hubieras conseguido una foto redonda hubiera quedado una foto de hecho muy redonda el contraluz este rojo funciona muy bien si hubieras metido otro rojo aquí o un blanco o algún otro tipo de contra para terminar de recortar a la modelo el fondo creo que hubiera quedado bastante mejor en cualquier caso ya te digo esto lo digo mucho en los vídeos es mi opinión es al final una opinión subjetiva pero bueno yo pienso muchas veces que para eso me mandáis las fotos entonces entiendo que quizás me deis permiso para hacerlo el ojo está muy bien trabajado no ese es el problema el labio está muy bien trabajado la piel la piel se nos ha ido un poquito ahí de frenada intenta meter un poco más de textura y creo que la foto va a ganar bastantes bastantes enteros porque la verdad es que es una foto muy chula muy chula muy chula enhorabuena nos acercamos ya a la mitad y hay una foto que me ha encantado esta foto me ha encantado de Jordi Montéis también una foto de la última sesión que realicé siempre me ha fascinado la fotografía pero me animé a empezar a nivel semiprofesional viendo tus vídeos muchísimas gracias por todo a ti muchísimas gracias por todo a ti y me mando una foto en clave baja en blanco y negro de una madre con su bebé intuyo que será a lo mejor es tu mujer a lo mejor es tu hijo no lo sé me da igual la foto es maravillosa y te voy a explicar por qué esta clave baja logra una sensación de intimidad maravillosa lo que conseguimos aquí es una conexión vital de la madre con el niño fantástica tenemos solo un problema es un problema en mi opinión bastante gordo y es que aquí el niño está con la madre pero la madre no está con el niño la madre está mirándonos a nosotros y en este código de clave baja si tenemos solo una persona y estamos trabajando un código de retrato individual esta conexión con el espectador funciona muy bien pero si estamos con una conexión madre-hijo estamos con dos personas entrelazadas este concepto de clave baja funciona muchísimo mejor es mucho más emotivo y a nivel de sensaciones y de emociones transmite mucho más si están los dos personajes entrelazados entre ellos ¿cómo conseguiríamos esto en esta foto? muy sencillo simplemente pidiéndole a la madre que cierre los ojos si tan solo intentamos imaginarnos esta fotografía con la madre cerrando los ojos nos vamos a encontrar una imagen maravillosa en la que conectan ambos personajes y la sensación que nos transmite es muchísimo más emotiva y muchísimo más tierna es una es una sensación ya os digo mucho más afín a lo que esta clave baja pretende decirnos la mayoría de las veces lo importante no es la luz que ponemos sino para qué ponemos esa luz entonces bueno ahí es donde ahí es donde tenemos que ver un poquito cuáles son las decisiones que tenemos que tomar tanto en la luz como en la composición como en la dirección de pose y incluso con el tratamiento final en blanco y negro aquí el blanco y negro está fantástico funciona muy bien que haya tanto contraste también funciona espectacular yo tendría esa recomendación que darte de los ojos cerrados porque yo creo que eso va a funcionar fantásticamente pero bueno Jordi un fotón que no soy muy de decir fotón pero que es un fotón así que nada vamos a ver que ya estamos en la recta final me encanta esta esta de Alberto porque en el mensaje me pone crítica de fotos me han comentado que parece render pero todo es real ahora veis por qué dice esto y es que la foto es realmente impresionante en cuanto al material este que no sé muy bien qué es y eso es masilla no sé muy bien qué es lo que le has echado a la pobre chiquilla pobrecita mía pero la foto tiene un impacto tremendo eh eh confírmame si quieres en los comentarios si el fondo también es real que es lo que yo tengo más dudas pero me parece fantástica el único problema es aunque ojo que esto lo he hablado con mi chica y dice que a ella le cuadra a mí no me cuadra que la piel esté tan 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 suavizada sí que es cierto que va con el tema de pues con esa masa etcétera pues la piel también se torna un poquito un poquito más irreal pero a mí me hubiera gustado que no nos pasáramos tanto con el suavizado de la piel pero bueno que que duda cabe que los colores están muy bien cogidos es una foto muy al estilo de Alain Perdomo y y bueno que no es de mis favoritos ni mucho menos pero en este caso yo creo que aquí ese ese juego de fríos y y ese contraste y esa curvita levantada yo creo que funciona bastante bien y bueno había que decirlo había que decirlo me gusta mucho esta me gusta mucho esta foto Alberto ¿qué tenemos por aquí? Jesús Jesús Regomello adjunto esta foto del último taller de iluminación que he impartido este es profe he pasado de ver y aprender de tus vídeos a lanzarme a ser yo el que imparta talleres de iluminación en la asociación fotográfica a la que pertenezco oye pues genial mucho ánimo y dale duro porque yo creo que compartir es una de las claves para para seguir aprendiendo yo aprendo mucho más desde que desde que sigo enseñando esta foto me gusta muchísimo y hay cosas que se podrían mejorar pero yo creo que funcionan la luz de recorte poner aquí una luz de recorte quizás sería la opción más clara tiene además el pelo rubio y nos parece que nos lo está pidiendo pero creo que aquí funciona bastante bien así tal cual esta foto también sería muy parecida a la de la clave baja que habéis visto antes en blanco y negro pero aquí yo creo que el color es súper necesario porque el pelo rubio los ojos verdes la piel cálida funciona muy bien con un retrato de de una de una niña que intuyo que es una niña pequeña y el gesto tranquilo la hace también muy adulta y creo que es un acierto de pose también y de y de composición así que enhorabuena me gusta mucho el color que has elegido y me gusta mucho la pose el gesto que has conseguido de la de la modelo así que Jesús sigue con ello sigue trabajando y sigue haciendo un mundo de mejores fotógrafos que al final es el objetivo que tenemos todos bueno aquí ya vamos con cosas también muy chulas José Antonio Fernández me deja esta foto de la última sesión que hizo comenta ella llevaba una peluca y bueno fue una sesión que en principio era más rockera con chaqueta de cuero y al final derivó en algo más sensual está hecha con luz natural sin reflector una ventana sin cristal en fin en la costa de en la costa de Granada la luz de Granada es maravillosa la pude probar este fin de semana pasado y es una auténtica locura creo eso sí que esta foto ni es rockera ni es sensual yo creo que este retrato es un retrato muy amable y no sé bueno al final el sujetador tampoco la aporta sensualidad y la camisa abierta tampoco aporta sensualidad pero creo que los colores están súper bien elegidos fijaos aquí hay una masa de píxeles roja con otra elemento rojo con el labio rojo son tres rojos distintos pero que combinan bastante bien y luego tenemos la piel cálida junto con el cálido del fondo que es un naranja también y no es el mismo pero también combina si tenemos aquí también un negro que son los ojos y las cejas el maquillaje de ojos negro combina perfectamente con esta corbatita que tiene aquí ella también la modelo con lo cual tenemos como tres masas de píxeles rojo negro y vamos a decir naranja donde el blanco entra a romper todo eso y a distribuirlo creo que es un acierto de color muy chulo de verdad entonces te tengo que decir que justamente lo que más me gusta de esta foto y eso que estás con el 85 de SIGMAR y el desenfoque que tiene el 85 de SIGMAR es una pasada y a mi me encanta pero creo que es lo más bonito aquí lo que mejor funciona es sin duda la combinación de colores que has conseguido y la mirada que has conseguido también de la de la modelo y el gesto en general o sea que una foto fantástica me gusta mucho esto de mezclar los colores porfa utilizadlo si tenéis un sujetador que no sea del color intentad convertir a ese color en photoshop intentar unir colores fijaos en el trabajo de Mara Sair que es una fotógrafa fantástica y tiene un trabajo de color abrumador tiene un trabajo de color fantástico entonces deberíais revisarla y aprender también mucho de ella ahí veo a lo mejor algo de a lo mejor la conoces te gusta y te has y te has fijado pero es un trabajo de color muy chulo enhorabuena y nos quedan tres fotitos esta la voy a pinchar aquí bueno antes de nada hola amiguete sigo todos tus vídeos intento aplicar lo que explicas en ellos llevo poco tiempo en este mundo y la verdad es que no tengo ningún patrón a la hora de hacer las sesiones quedo con la gente y me dejo llevar por el momento te envío este retrato que le hice un amigo a ver que te parece arte en foto gracias por tu vídeo muchas gracias a ti por verlos y vamos a ver la foto esta foto me parece súper interesante porque tiene varias cosas de las que podríamos denominar errores a saber el corte en la frente es un corte muy agresivo a mi entender a mi opinión funciona funciona los ojos están muy claros no sé si están procesados creo que funciona las ojeras esta ojerita de aquí tendríamos mucha 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 tendencia a eliminarlo y creo sin embargo que has hecho bien dejándola o manteniéndola dentro de lo que hayas podido retocar y al haber dejado aquí un corte tan fuerte entra bastante composición la forma de la la forma de la mano y dentro de que es una mano muy ajada porque es una mano que tiene está bastante destruida la estáis viendo tiene bastantes marcas seguramente de trabajo como manual yo creo que también es un elemento bastante importante en la foto aquí entonces haber subido el plano haber eliminado mano y haber añadido frente a lo mejor no hubiera funcionado tan bien no lo sé no lo sé nos quedaremos con la duda pero esta es una opción que a mi me ha me ha llamado mucho la atención porque no es un retrato muy normal muy muy correcto pero creo que en las pequeñas imperfecciones es donde está la clave tenéis que buscar también este tipo de no voy a decir errores sino de salidas de lo normal porque ahí es donde vais a encontrar un punto muy interesante y unas fotografías diferentes y al final estamos aquí para contar también cosas diferentes y personales si hacemos lo que hace todo el mundo que sentido tiene que lo hagamos nosotros así que nada Abel me ha encantado esta foto de verdad sigue buscando y sigue haciendo esas composiciones porque ahí tienes un filón bastante bastante gordo y bastante chulo y Enrique Díaz me manda la que ya a falta de ver una foto más voy a decir que ha sido mi favorita de todas las que habéis enviado también por un pequeño no error sino una pequeña incorrección que a mi entender hace que la foto funcione muy 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 bien pero esta es mi fotografía favorita de todas las que han mandado y como no tenía que ser un retrato Enrique Díaz me dice esta fotografía la tomé con luz continua dos puntos de luz cálidos y utilicé una tela bastante barata pero me parece que responde bien a la luz sin duda responde fantásticamente ahora vais a ver la foto llevo poco en esto sigo tratando de aprender y si se trata de estudio recurro a sus vídeos saludos desde México saludos a ti Enrique y mirad que pasada de retrato me vais a decir y lo sé os veo venir me vais a decir ha usado luz dura la luz está muy marcada fijaos que sombra me da lo mismo creo que aquí una luz dura funciona fantásticamente creo que funciona perfecta y añadir también una luz tan directa nos da este brillo y este contraste en los ojos y yo creo que aquí tenemos la clave para que este retrato funcione una mirada fantástica una mirada con personalidad y un uso de la luz dura que por ser algo no muy habitual funciona perfectamente y da en el clavo con la intención que nosotros tenemos o que tenía Enrique a la hora de hacer la foto me ha encantado esta foto los tonos el traje esa pata de gallo del de la chaqueta es súper difícil en foto y has conseguido desenfocarla aquí un poco para que no moleste demasiado aunque ahí está estorbando un poco pero ojo en fin el pelo el bordadito aquí del escote yo creo que todo funciona a la perfección y el contraste de un rostro cálido con un fondo frío me parece un me parece una apuesta muy 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 interesante este pelo de aquí podría habernos quedado un poquito aquí despejando la oreja bueno pero no ha tapado el pendiente que a fin de cuentas también lo teníamos y le da un poquito de movimiento y un poquito de dinamismo al pelo así que por mi parte ya te digo enhorabuena porque es una de las fotos más chulas me ha encantado y creo que aquí hay muchas cosas que no son del todo correctas pero que todas funcionan perfectamente en esta foto así que enhorabuena y vamos con la última que nos la manda Randall Vargas y es una foto a ver os cuento soy un estudiante de fotografía y el proyecto para el curso de retrato es seleccionar un referente y hacer 10 fotos basadas en él te escogí a vos como mi referente madre mía estas cosas muchas gracias y esta fue la foto que más me gustó de la sesión yo con esta foto tengo problemas y tengo problemas a pesar de que oye pues veo por donde van los tiros y sé la foto que has intentado replicar creo que se nos ha ido un poco de más el contraste en esta foto a lo mejor en la que yo hice también pero bueno estamos criticando la tuya no la mía si criticáramos la mía seguramente la crítica sería la misma es posible que haya demasiado contraste demasiado blanco en la zona clara y demasiado negro en la zona oscura quizás bajar un poquito el contraste hubiera hecho que esto no tenga tanta pérdida de detalle que no se nos queme y también hubiéramos podido rellenar esta parte de aquí porque perdemos mucho volumen y nos aplana mucho la cara y es una pena porque creo que aquí teníamos un filón también es cierto que la composición aquí no funciona del todo mal pero una composición más cuadrada o un poquito más rectangular para dar un poco más de aire diferente creo que hubiera funcionado mejor pero bueno esto ya es cuestión de que lo vayamos probando juega también no hagas estas fotos tan 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 rectas juega también incluso cuando estemos con la cámara a torcer la cámara a pedir gestos hacia otros lados y cambiar la regla de composición crear líneas de fuga ahí podemos encontrar un filón bastante gordo y bastante potente entonces es muy interesante la idea de hacer 10 fotos tomando un referente y yo te animo a que le des un poquito una vuelta más no tanto a replicar una foto sino a darle tu propio color a darle tu propia tu propia idea así que nada estas han sido las 15 fotos que he seleccionado ha habido muchísimas fotos y algunas me han parecido maravillosas me han encantado no se pueden elegir todas el vídeo este ya ha quedado muy largo y bueno de hecho el ordenador me ha petado en medio de la grabación espero poder recuperarlo pero bueno hasta aquí el vídeo para seguir subiendo fotos me voy a mover un poquito para este lado de aquí me voy a mover aquí y voy a dejaros en este huequecito las condiciones para los próximos vídeos de fotocrítica importante que mandéis solo una foto que la mandéis adjunta al email para poder verlas tal y como las hemos visto ahora y que si habéis utilizado alguna inspiración de alguno de mis vídeos pues me lo contéis porque así sé por dónde habéis intentado crear la fotografía de estas fotos me las mandáis por mail a fotocrítica arroba garci.es y yo al final del mes o cuando vea que tengo tiempo hago una selección selecciono 15 fotos más o menos de todas las que me hayáis mandado y las comentamos junto con vosotros así que ahora viene vuestra parte mandad las fotografías contribuid a esta sección y si queréis que se vean vuestras fotos pues mandad fotos que sean chulas pero si tenéis alguna duda concreta sobre alguna foto que no sabéis si os funciona también podéis mandarla porque esas son las más interesantes también tenéis aquí abajo los comentarios para comentar cosas sobre las fotos que habéis visto y por supuesto como siempre si os ha gustado un like así así o así o un like así de grande si os ha parecido interesante el vídeo y os gusta compartir este tipo de cosas pues compartid también este vídeo y no os olvidéis de suscribiros al canal si es la primera vez o si todavía no lo habéis hecho porque todas las semanas hay contenido nuevo y si le dais a la campanita os vais a enterar de todo mi nombre es Antonio Garci muchísimas gracias por estar ahí siempre se os quiere 3000 nos vemos en el próximo vídeo hasta luego por cierto si se me olvidaba se me olvidaba por aquí tenéis más vídeos para que sigáis aprendiendo vamos a hacer entre todos un mundo de mejores fotógrafos hasta luego